¡Arrancandonga! ¡False! ¡Se mueve, se mueve! ¡Se juega, se juega! ¡El tanque Cisle! ¡Nacional! El fútbol de la Copa Uruguaya Coca-Cola En esta producción de Tenfield La pantalla de BTV con Goal TV para toda América Al fondo, Polenta sacando Sergio Felipe Rebotaba en Polenta Pedía en mano del 23 Nada dijo el árbitro Para mí la pelota rebota prácticamente a la altura del hombro El brazo totalmente pegado Gonzalo Porras Gastón Pereiro Barcia va por la misma La sube el tricolor El envío para Leandro Llega Barcia, centro para Fernández ¡Afuera! El remate del 30 Hoy vestido de 9 La fue a buscar, conectó Casi, casi Sebastián Casi, casi tricolor El 30 le va a pegar al arco Perfilado para darle derecho Afuera contra el caño El córner que va Pero está bollando por este lado para Juan Manuel Díaz Otro centro del 3 Arriba sacando Joaquín Aguirre La pifia de Lima El remate Darío Silva La manda al córner Se salva el tanque Buena contención del arquero Porras solo Libre Suelto atrás Va para Gonzalo Toca Porras Barcia Al arco Silva Toca la pelota al arquero El lateral En el sector del América Otra del 1 del tanque Porras El centro de Juan Manuel Díaz En el rebote Llega Lima Toca con Zunino Foul de Porras Ups No tan rápido Venga Lo va a buscar, ¿no? Sí, ahí tiene Igual se le escapaba Amarillo Pero se lleva la amonestación La primera de la noche Para Gonzalo Una pelota dividida Y el salto Desaparatoso Se regala Está muy cerca El árbitro A 10 A 10 A 10 minutos Del final De la primera parte Por ahora El trámite Es de Nacional Pero el resultado Es de los dos Gorgas recibe La pierna arriba De Zunino Llega Limón Ya del otro lado Primera en el tanque Murillo Aguirre De frente Aguirre Mete la bicheta Murúa Se arrimó el tanque Va el envío De Pereiro Arriba Firme Seguro Darío Silva Falta de Juan Manuel Díaz Lo llama Para amonestación Sí, sí No pareció una falta Amonestación Es una falta normal De pena Centro del 16 El arquero Le ponía la mano Rebota Arismendi Sebastián Fernández García está habilitado Remate Silva Otra vez Arismendi Otra vez el 8 Continúa Arismendi Y pierde Arismendi Lima Rebota la pelota En Barcia Qué buena atajada Esta parece simple Pero es una muy buena Convención de Darío Silva Balón cruzado De pena viene Va de pena Remate desviado Del 16 Otra para Nacional Y va muchas Y va muchas a esta altura El partido Y Nacional merece La apertura Después claro está Si Nacional no consigue el gol Hablaremos de la falta De eficacia La falta de contundencia Y hablaremos del trámite Del partido Del punto que no Puede lograr Le da el guardameta Cabezazo de Ferrón Hacia atrás Marcia se viene Va Leandro Pereiro De frente Pereiro El enganche Sacó para de pena Gol Gol De Nacional De pena El número 16 Parecía de Pereiro Pensé que le pegaba El 21 Lo termina cocinando Carlos de pena Aparece el gol De Nacional En la noche Del domingo Tanta insistencia Tiene premio En el 16 Nacional 1 El tanque Sisley 0 Error grande Del defensor Gol del tricolor Llegaba de pena A tocar Sebastián Fernández Habilitó a Pereiro Y viene Nacional por más Ahí va Gastón Sigue Pereiro No la tocó El arquero No la tocó El arquero Ah para mí La tocó Darío Silva Para mí Es una atajada Del arquero Tremenda Arañando la pelota Amonestado Ferrón Sí Porque le deja La suela arriba Cuando viene El pase Para que habiliten A Pereiro Y es una atajada Otra más Que tiene La figura Que tiene En partida La figura Ya hay que decirlo Manda ya De que el tanque saque O no saque A un punto Del centenario Toca con la punta A los dedos Si no Era golazo De pena Hablan los Moller Pueden venir Variantes En el funcionado Allá va el córner Cabezazo desviado A fudera Contra el paro izquierdo Diego Arimendi Cabezazo de de pena Rebota en Sergio Felipe Voló Fernández Y se va el jugador Del tanque Se fue el jugador Del tanque Está mareando Fernando Pará Pará Fernando Pará un poco Sacá una Frená y arrancá Para el otro lado Lo echó al jugador Del tanque Y mostró una amarilla Después del otro lado A París A París Sí, le mostró a París Y sigue Adelante la pelota Va a buscarla Y lo levanta En peso A Fernando Se repone el juego Con el tiro libre Que hace Gonzalo Porras Jugando para Díaz El resto del segundo tiempo El tanque con 10 El arquero que va Arriba falta Contra Darío Silva Se vienen los cambios Pero después averigua bien En esa barrida De tarjeta La de Aparicio fue amarilla La roja fue para Quien ya no está Que Felipe Y una tercera Hay una más Que la verdad No sé para quién El que lo seguía mucho Era Fos Sí, hay una más Preguntá a la Ventancora Ahí A ver si él sabe Bueno, ahora hubo una más Pero Nacional Mendy Sí, por la carga Contra Silva Pero falta una amarilla Y en el lío Y en el lío Me dicen Que también hubo Para el 2 de Nacional Gorga Se fue Joel Burguenio En el tanque Para que ingrese Boris Barone Con la 10 Ya no está Leandro Barcia Ha ingresado Cristian Tabó Sebastián Fernández Para Juan Manuel Díaz Salió el arquero El centro Va Pereiro El toque Otra vez Pereiro Y se lo perdió el 21 Se lo perdió Gastón Pereiro Que dominó Y trató de acertar En un arco Que no temía El guardameta Que había salido A buscarlo Juan Manuel Díaz La lógica indica Que el partido Termine con más goles De Nacional Se fue el de Nueva Palmira Joaquín Aguirre Ingresó con la 8 Diego Viera Se va el hombre del gol Carlos de Pena A uno que tuvo Todos los minutos En el amistoso Ante Flamengo Ingresa Gonzalo Bueno Boris Barone Murillo Correo Remorillo Foul Del Guilla De Los Santos Otro amonestado Nacional A 10 minutos Del final Tiro libre Para el tanque Sigle Llegó a conectar El ex Racing Sigue Tabó Le comete infracción Y después se le va A la pierna El jugador Lo van a amonestar Al santo botón Juego detenido Bronca Impotencia Llamale como quiera El aplauso para la salida Sebastián Fernández El ingreso con la 28 De Gonzalo Ramos Diego Vieira Medio como señal Tiene que marcar El brazo primero Era cierto de que falta El brazo Arriba En el brazo De Monúa Cuando va a buscar Pita Fernando Falce Señores Marca el medio Ahora para cerrar El partido Se terminó El encuentro Con victoria Para Nacional Por la mínima diferencia Frente al tanque Sigley Primer triunfo Para el bolso En el campeonato Con el gol De Carlos de Pena Final del fútbol Por la copa Uruguaya Coca-Cola Nacional 1 El tanque Sigley 0